Música Música Ay, miñatecita Tienes tu cuerpo hermoso Te pareces ira y va Música Perfecto Pásamelo Te loco pasado mal Música 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 Y toda la gente dice Que si te traes Empezarí Y toda la gente dice Yo si me alcanzo Y toda la gente dice Que si te traes Empezarí Y toda la gente dice Yo si me alcanzo Yo le doy Ay, miñatecita Ay, miñatecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Te pareces ira y va Ay, miñatecita Ay, miñatecita Tú tienes tu cuerpo hermoso Te pareces ira y va Ay, miñatecita Y toda la gente goza cuando les toco mi pumbia Y toda la gente goza porque les toco las tumbas Y toda la gente goza porque les toco mi pumbia Y toda la gente goza porque les toco las tumbas Ay, mía querida, ay, mía querida Tiene su cuerpo, se me parece sierita Ay, mía querida, ay, mía querida Tiene su cuerpo, se me parece sierita Tiene su cuerpo, se me parece sierita